¿A dónde vas, Nohoch? A jugar fútbol. Dicen que están haciendo unas canchas de primer nivel allá en la Unidad Deportiva Revolución. ¿Será que están muy bien? Hasta me están dando ganas de ir contigo. Vamos, Wiro, te acompaño. Guay, ¿y ahora qué pasa? Si ya me bañé el sábado. ¡Ja, ja, ja! Te lo dije, Wiro. Son canchas de primer nivel. Tiene las medidas oficiales y un sistema de riego de alta tecnología, único en todo el estado. Y lo tenemos aquí en Cozumel. ¿Ah, verdad? ¡Mare, gordo! Ahora sí tendremos instalaciones deportivas como los profesionales. Juntos podemos hacer más. Por un municipio para todos, honorable Ayuntamiento de Cozumel.